Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Bueno, yo quiero que iniciemos esta charla que les voy a compartir dándose a ustedes un aplauso. Entonces, vamos a darse un aplauso. Ustedes son unas mujeres valientes, luchadoras, me han contado la historia y lo que hace la Fundación Juanfe y de verdad que me encanta. He venido a visitarla varias veces y de verdad que las historias que he escuchado de esta Fundación es maravillosa y para mí es un honor haber sido invitado acá y hoy, en esta oportunidad donde hay egresadas, donde cada una tiene una historia, de verdad que me llena de muchísima alegría estar acompañándolos en esta fecha especial. Yo les preparé una pequeña charla, de hecho, me pusieron una tarea difícil porque me invitan a una charla en una fiesta, ¿no? En una fiesta uno quiere venir a hablar, bailar, entonces me invitan a una charla, ¿no? Entonces, tremendo reto, pero bueno, quiero hacerlo de la mejor manera. La charla la he titulado La educación es la llave. Y la educación es la llave, y lo digo desde mi propia experiencia, y ustedes la van a conocer cuando, pues, acabemos la charla, porque la educación ha sido la llave que ha abierto las puertas en mi vida. Y esta charla va a tener básicamente tres partes. Una primera parte que es introductoria, vamos a estar hablando de unas frases, después vamos a estar conociendo un poquito de la realidad de nuestra ciudad, y un tercer punto donde voy a estar comentándoles acerca de una historia. Entonces voy a comenzar con dos frases. La primera frase dice lo siguiente. Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud. Esas palabras las escribió un docente economista de Argentina. Y cuando conocí esas palabras, un día me las encontré por internet y me di cuenta que era una realidad. Era una realidad que pude verla materializada en mi vida. Yo nací bajo unas condiciones y si no hubiese estudiado, si no me hubiese esforzado por estudiar, de seguro mi vida no fuera la misma hoy. Entonces, quiero comenzar diciéndoles que cuando uno tiene problemas, sobre todo materiales, estudiar es el mayor acto de rebeldía. A veces uno cree como joven que la rebeldía es portarse mal en la casa. Ay, yo estoy molesto porque nací pobre. Y es decir, ¿por qué a mí me toca tan difícil? Ahora voy a pelear, no voy a hablar con mis padres. Y uno cree que eso es rebeldía. Si quieres ser rebelde, realmente estudiar es el mayor acto de rebeldía. Y hay otra frase que me gusta mucho de Tomás que dice lo siguiente. Que la suerte te sorprenda mientras estás estudiando, mientras estudias. Uno a veces quiere que la vida le sonría, que las cosas cambien, que las circunstancias sean mejores, pero uno cree que eso funciona sentado en una silla y que la oportunidad va a bajar del cielo. Y a los que creemos en Dios, entonces decimos, Señor, ayúdame. Y uno cree que Dios le va a tirar billetes de 50 del cielo, ¿no? O la oportunidad o el trabajo. Y resulta que no es así. Si tú quieres que las cosas pasen, tú tienes que estar haciendo algo para que las cosas pasen. Y una de las mejores cosas que podemos hacer es estudiar. Ahorita quiero contarles un poquito de la realidad de nuestra ciudad. Cartagena tiene unas realidades bastante complejas que aquellos que hemos nacido en barrios populares, aquellos que de pronto no tenemos la facilidad económica, nos hace un poquito más difícil el reto de lo que es la vida. Y quiero comentarles algunas cifras oficiales de la ciudad. Por ejemplo, miren, la primera, la primera, pues digamos, información que quiero darle es en Colombia, según datos 2017, ¿qué se considera una persona pobre o no? Bueno, para Colombia, una persona es pobre si gana menos de 250 mil pesos. Imagínense. O sea, que ahí uno podría hacer todo un análisis. Quiere decir que si tú trabajas y ganas más de 250 mil pesos, entonces para Colombia no eres pobre. Imagínense eso. Pero listo, vamos a hacer ese análisis. Para Colombia, si tú ganas más de 250 mil pesos, no entras dentro de los pobres, según la cifra oficial. Pero, si tú ganas menos de 116 mil pesos al mes, no solamente eres pobre, sino que eres casi indigente. Ojo, esta información es información oficial del DANE. Otra información interesante es lo siguiente. Todos los años se evalúa el nivel de pobreza de todas las ciudades. Resulta que en Colombia, 10 de las mayores, 10 de las ciudades con mayores índices de pobreza están en la costa. Y Cartagena ocupa el cuarto lugar. En Cartagena, el 27% de la población es pobre. El 27% de nuestra población es pobre. Y eso se traduce en, adelante, Cindy, en 276 mil 718 personas que viven en estado de pobreza. O sea, que ganan menos de los 250 mil pesos eso que les dije. O sea, que les es sumamente difícil salir adelante porque básicamente uno con 250 mil pesos ¿qué puede hacer? Pues, básicamente comer a duras penas. Pero, imagínense, con 250 mil pesos uno donde estudia, por ejemplo. Uno como viste, uno como se divierte, es difícil, ¿no? Entonces, en Cartagena, miren estas cifras de WPT Cindy. Algo bien interesante es que en el 2008, o sea, hemos ido mejorando pero todavía nos falta. En el 2008, en Cartagena, el 40% de la población era pobre. ¿Qué quiere decir? Que hemos ido mejorando pero todavía falta mucho por hacer. Ahora, hay otra cifra que es más interesante o más triste todavía y es la siguiente, que además del 27% de los que son pobres, además hay casi, hay un 4.1 de ciudadanos que además viven en extrema pobreza. O sea, que no solamente son pobres sino que viven prácticamente en la indigencia. Eso es nuestra ciudad. Son cifras oficiales de nuestra ciudad. ¿Qué significa? Que hay un número de, un número grande de ciudadanos que el distrito, que el gobierno no ha podido mostrarle los caminos para romper estas barreras de pobreza. Y entonces, ante esa realidad vendría la siguiente pregunta. ¿Cómo superamos esas adversidades? O sea, ¿cómo nosotros podemos pasar esa línea que es imaginaria? Yo tengo, digamos, unas serias contradicciones con palabras que he escuchado a muchos funcionarios del gobierno, no solamente local sino también nacional, que dicen cosas como esta. No, es que la pobreza es mental. Sí y no. Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? porque el Estado, el gobierno debe dando unas condiciones mínimas para que cada ciudadano tenga la posibilidad de superarse. Pero también va a depender un poco de ti. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener también la voluntad de salir adelante. Hay gente que tiene las facilidades, por ejemplo, para estudiar y no aprovecha. Bueno, en ese caso, si pudiese ser un poco mental, pero hay gente que quiere, que tiene toda la voluntad, el deseo de superarse y no puede. Ahora, ustedes me dirán, Javier, ¿qué gano con estudiar? ¿Qué gano? Bueno, miren, yo quiero, hay muchas cosas que uno gana cuando estudia, pero quiero comentarles algunas que efectivamente podríamos ganar. Una, por ejemplo, la educación nos incluye. Hay algo que hace la educación y es que nos permite estar en escenario. Por ejemplo, hoy ustedes, si ustedes no hubiesen estado, no hubiesen hecho parte del proceso de la WANF, ¿verdad? Ustedes hoy no estuvieran con unas amigas y estuviesen aquí hablando, pero también nos incluye en qué sentido, en que uno genera redes de contacto. Yo me imagino que muchas de ustedes, si les sale una oportunidad laboral y en esa oportunidad laboral hay una oportunidad de ayudar a alguien, ustedes enseguida recuerdan a su mejor amiga que estaba ahí con ustedes y que saben que es buena y también la recomiendan. Entonces, cuando nosotros entramos en procesos educativos, empezamos a hacer alianzas, empezamos a conocer personas y de una otra manera eso nos genera oportunidades. También la educación nos permite aprovechar nuestro tiempo. Se ha dicho que las personas que no aprovechan el tiempo pues lo dedican para cosas ociosas. Cuando nosotros estamos estudiando nos estamos colocando metas, nos estamos tratando de superar, entonces aprovechamos el tiempo. Otra cosa que hacemos es que nos ponemos objetivos. Cuando uno estudia se le abre el mundo y uno dice bueno, ya soy técnico, ahora quiero ser tecnólogo. Y ya soy tecnólogo, bueno, ahora quiero ser profesional, ahora quiero ser mágister. Y uno empieza a escalar y se va colocando objetivos y se hace metas y de una u otra manera te haces ganador. Cuando tú empiezas a estudiar, estudiar te abre nuevas oportunidades y cambia tu realidad. Y cuando tú cambias tu realidad, no solamente cambias tu realidad, sino de los seres que te rodean, de tu familia, de tus amigos. Ahora, ustedes me dirán, Javier, pero tú no estás echando una historia pero tú no conoces cómo vivo yo. Javier, tú me estás echando una historia pero tú no sabes que me hice madre a los 15 años y se me ha hecho sumamente difícil y salí adelante. ¿Verdad? Ustedes dirán, tú te ves ahí con tu camisita chévere y hablar de una cosa que a lo mejor no entiendes. Pues yo quiero decirle que no es tan así. Yo quiero contarles una historia. Es la historia para mí la más chévere y es la historia más chévere porque es mi historia. Y quiero compartirles un poquito de lo que ha sido mi vida y por qué hoy puedo estar aquí al frente de ustedes hablándoles acerca de este tema de la educación como la llave que puede cambiar nuestra realidad. Y quiero contarles mi historia. Miren, mi nombre es Javier Julio Bejarano, tengo actualmente 31 años de edad, nací en un barrio popular, creo como la gran mayoría de las personas que están aquí en este auditorio. El barrio donde yo nací se llama Santa María, ahí trajo una foto del barrio Santa María, es un barrio que queda cerca a la pista de aterrizaje y en ese barrio nací. Recuerdo que en toda la esquina donde quedaba la casa de mi abuela había un callejón que le llamaban el Callejón de la Muerte y le llamaban el Callejón de la Muerte porque ese era un callejón oscuro y en las noches mataban a la gente por ahí y la tiraban en el callejón. Ahorita lo pavimentaron, le pusieron luces y se llama el Callejón de la Vida. Ya dejaron de tirar muerto allí. Pero cuando yo viví y crecí en Santa María se llamaba el Callejón de la Muerte. Muchos de mis amigos los que se criaron conmigo, bueno, yo recuerdo para comentarles un poquito de anécdotas del barrio, recuerdo que en diciembre a nosotros nos regalaban. El principal regalo que nos daban eran unos guantes de bolseo y pudieses ser la persona más cobarde del barrio, tenías que defender. Yo nunca he creído en la violencia pero si no peleabas eras bobo y te la montaban toda la vida. Y por ahí caminábamos en esa calle que no tenía que no tenía pavimento y ahí me crié. Este fue uno de mis cumpleaños si no pasa todavía. Ese fue uno de mis cumpleaños. Realmente ahí nada más había una torta. Esos no son recordatorios. Esos eran los adornos de la casa. No crean que eso es recordatorio. Eran los adornos de la casa y estaba con mis primos. Ahí estoy yo con mi mamá y viví en un barrio con serias dificultades y luego quiero que ahora sí pases quiero mostrarles uno de mis primeros disfraces. En la casa siempre nos burlamos de esta imagen porque este disfraz tiene una significación bastante especial. Yo era un niño y como todo niño quería tenía mi disfraz. Mi mamá no tenía plata. Mi mamá se hizo enfermera. Mi papá es odontólogo pero ellos desde que tengo siete años se separaron y ahí estaban casi que se separaban y la cosa económicamente era difícil. Y yo la monté que quería disfrazarme quería disfrazarme y mi mamá buscó entre la ropa de mis primos y me remendó y ahí estoy yo de payaso. Eso es un payaso según mi mamá, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que me crié con muchas dificultades en el barrio donde yo nací luego yo me mudé de no, no pasa todavía yo luego me mudé de Santa María pero en ese barrio en Santa María quiero como para cerrar la parte de Santa María muchos de mis amigos muchos de mis amigos cayeron en droga cayeron en pandilla recuerdo a uno en especial se llamaba Jesús jugaba béisbol tenía la posibilidad de ser firmado en el béisbol pero un día en una fiesta defendiendo a un familiar recibió una bala en su espalda primero estuvo en silla de ruedas y luego Jesús terminó falleciendo algunos de los desbarrios también hoy por hoy son personas profesionales pero una gran mayoría no estudió y su vida se le complicó les decía que más o menos a los 7 años me mudé de Santa María y me mudé hacia otro barrio popular en este caso el Nuevo Bosque quiero mostrarles cómo era mi casa en ese momento esa era mi casa no tenía repello y ahí ya mis padres eran separados mujeres yo tenía todo lo que se necesitaba para ser una persona fracasada no había plata en mi casa no tenía mis papás juntos vivíamos en condiciones difíciles pero yo tomé todas esas esas dificultades tomé todos esos problemas y los canalicé en motivarme en salir adelante muchas veces uno coge los problemas y lo que hace es decir es que me está yendo mal ahora no voy a hacer nada o me voy a portar mal o voy a ser rebelde y termina uno afectándose pues yo no hice eso yo lo que hice fue tomar y motivarme este evento de los 10 años lo tengo muy grabado en mi memoria desde que yo nací hasta ese momento nunca tuve una fiesta ahí tampoco la tuve y ese día llegué del colegio mi mamá estaba en el hospital ya mis padres eran separados y ese día yo esperaba por lo menos una torta y cuando llegué no había nada y cogí tanta rabia que me quité la ropa y me puse a dormir cuando mi mamá llegó del trabajo sin torta porque no teníamos plata lo único que tenía era una foto en el rollo de la cámara no es como ahora que nos hacemos la selfie en el celular en el rollo de la cámara tenía una foto y medio me levantaron y me tomaron esa foto de mi cumpleaños número 10 ese fue mi cumpleaños nunca tuve hasta ese momento y pues hasta que me gradué una fiesta yo entendí adelante Cindy yo entendí que la única manera de poder cambiar mi realidad y la realidad de mi mamá era a través del estudio y decidí hacerlo canalizar todas mis energías para poder estudiar y empecé a trabajar paso a paso por ese sueño y quiero contarles lo que yo he logrado en 31 años yo me gradué de bachiller me presenté en la universidad de Cartagena y no pasé me presenté en derecho pero yo había jugado baloncesto y me gané una beca y luego empecé a estudiar ingeniería de sistema con la beca y volví y me presenté en la universidad de Cartagena el semestre siguiente y pasé en la facultad de derecho hoy por hoy soy abogado e ingeniero de sistema me gradué en el 2010 si no me falla la memoria en septiembre de ingeniero y en diciembre de abogado pero no seguí ahí sino que seguí estudiando y hoy por hoy ya soy especialista y el 14 de diciembre de este año ya me voy a graduar de magíster y fue por pura motivación ahora les digo otra cosa casi todos mis estudios han sido a través de becas empecé a buscar las oportunidades me presentaba me presentaba y empecé a ganar cosas y nunca había tenido una fiesta les dije pero el haber estudiado cambió mi situación entré a buenos trabajos y quiero compartirles la fiesta que hice como yo la soñé ese fue mi matrimonio miren casi que nos contratan por una revista miren esa simpatía de gente ahí esa es mi esposa hicimos una fiesta como la que soñamos me casé con una buena mujer la conocí a través del estudio también y del deporte quiero mostrar pasa la foto miren eso que simpatía ¿no? y quiero mostrarles mi hogar quiero mostrarles mi hogar miren esa es mi esposa esa es mi hija y hoy por hoy todo eso lo he construido la realidad que yo vivía no es la misma que estoy viviendo ahora y lo hice a través de la educación con mucho sacrificio hoy por hoy trabajo en dos universidades hoy por hoy ya tengo mi casa hoy por hoy tengo carro y ojo no se trata de lo material porque lo material es pasajero sino de lo que uno construye hoy por hoy me dedico a dar charlas hoy por hoy tengo un movimiento en la ciudad donde ayudo a jóvenes donde ayudo a la ciudad a que las cosas cambien y todo esto se lo debo una sola cosa a la educación miren esa es mi casa se acuerdan de la casa de los 10 años verdad que no tenía repello esta es mi casa hoy y no he tenido que robarle a nadie no he tenido que venderme no he tenido que hacerle daño a nadie lo he hecho de manera honesta estudiando luchando y no crean que no tengo problema y no crean que es fácil no pero la educación muchachas es la llave no importa las circunstancias que tengan si ustedes tienen una mentalidad de querer superarse de hacer las cosas bien podemos hacerlo la ciudad cartagena necesita que nos pongamos en esa tarea nuestra ciudad está en decadencia somos casi que vergüenza vergüenza nacional porque todas las cosas malas que pueden pasar en una ciudad están pasando en nuestra ciudad y la pregunta es que vamos a hacer nosotros entonces la idea es que nosotros empecemos primero a cambiar nuestra vida a cambiar nuestras realidades la realidad de nuestra casa por ejemplo yo le decía a mi mamá madre cuando tú llegues a tus últimos años no podemos estar como estamos ahora y ahorita estamos mejor y el reto de ustedes que la mayoría creo que todas tienen ya hijos familia es que sus hijos no puedan vivir las mismas dificultades que ustedes vivieron yo creo que esa es la principal tarea que uno tiene como padre que nuestros hijos que esos niños que están aquí que nos acompañan muchos hoy no vivan las mismas dificultades los mismos obstáculos que uno vive muchísimas gracias espero que les haya gustado esta charla y nos vemos en una próxima oportunidad